Quiero seguir mis vacaciones. ¿Por qué? Porque me gusta andar con mis primos y jugar con ellos, andar en las bergas. Estuvo muy padre venir acá y bueno, pues disfrutamos mucho. Bueno, mi opinión es que todo estuvo muy bonito y que quiero que sigan las vacaciones, pero no. Yo practiqué danza, música, fútbol, fuimos a las albercas, salimos a muchas ciudades, recorrimos lugares que se nos hacían muy bonitos y vamos a Huatulco como en dos horas, una hora. Sí, vamos a acabar las vacaciones allá.